Hola, hola. Hoy día vamos a estar hablando sobre la fusión termonuclear. Primero nada, hablemos del Sol, porque esta fusión termonuclear ocurre en el Sol. El Sol está aquí y sabemos que el Sol tiene una masa extremadamente alta. Es macizo el Sol, es gigante. Y a razón de esa masa tan grande, tiene una gravedad también increíblemente grande. Al punto que es como 28 veces más gravedad de lo que hay aquí en nuestro planeta Tierra. También sabemos que el Sol tiene una cantidad de temperatura elevada gigante. La temperatura en Fahrenheit por lo menos es 27 millones de grados Fahrenheit en el centro, 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 en el núcleo del Sol. Así que con tanta temperatura, los átomos se están moviendo también increíblemente rápido. Y eso significa que tienen una energía cinética muy muy alta, por ese calor y el movimiento de los átomos. Si es que hablamos de la palabra fusión termonuclear, la podemos dividir en tres distintas secciones. Tenemos la parte de termo, que se refiere al calor. Tenemos la parte de nuclear, que en este caso no se refiere al núcleo del Sol, sino que significa, o se refiere, perdón, al núcleo de los átomos. Ya, porque vamos a ver que el Sol consiste principalmente de hidrógeno, que es un tipo de átomo. Y la palabra fusión significa el juntar dos o más elementos. Así que lo que estamos haciendo es que estamos juntando el núcleo de un átomo con el núcleo de otro átomo, a razón de que hay tanto calor y más aún también porque tenemos esta, aquí está, perdón, la gravedad tan grande. Vamos a cambiar de posición. Entonces, hablemos. Bueno, ¿cuáles son esos átomos? Estamos hablando de que estamos fusionando dos cosas. ¿Qué es lo que estamos juntando? Nos estamos enfocando principalmente en un átomo de hidrógeno. ¿Ya? Y de la tarea que ustedes hicieron, ustedes saben que hidrógeno constituye como 91% de todos los átomos en el Sol. Entonces, la mayoría del Sol es hidrógeno. Y hay dos tipos de átomos de hidrógeno que existen. O que son más comunes. Tenemos este ejemplo que se llama en inglés proteum. Es hidrógeno que tiene un protón en el núcleo y tiene un electrón afuera del núcleo. También está este otro átomo de hidrógeno que se llama deuterium en inglés. También tiene un protón. También tiene un electrón. Y en adición tiene un neutrón en el núcleo. Si se fijan, este proteum no tiene neutrón. El deuterium sí tiene un neutrón. Pero los dos igual son hidrógeno. Son distintas variedades de hidrógeno. Y ahora vamos a conversar sobre la parte de la fusión. Quiero que se imaginen una licuadora. Ya hay una licuadora que en este caso para nosotros va a representar la gravedad y va a representar la temperatura. Sabemos que hay un montón de gravedad, 28 veces más que la Tierra. Y sabemos que hay un montón de temperatura. Los 27 millones de grados Fahrenheit. Si combinamos esta gravedad con la temperatura. Más un átomo de hidrógeno, el protón. Más un átomo de hidrógeno, el deuterium. Esta gravedad y temperatura causa que ¡pum! se junten y que hayan fusionados. Que hayan pegado juntos. Y el resultado es un átomo de helio. Que también tiene dos protones. Viene uno de aquí y uno de acá. Tiene un neutrón. Que viene de ahí, el verde. Y después tiene los dos electrones. Uno del proteón, el otro del deuterium. Al juntarse estos dos átomos. Al juntarse y formar el helio. Eso resulta en una descarga tremenda de energía electromagnética. Radiación electromagnética. Esa energía nosotros la vemos en la forma de luz visible, en calor, en ultravioleta, en rayos gamma. Y en otro tipo de cantidades de radiación electromagnética. Que tengan un buen día. Chau.